Lo que respira, alabe al Señor. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su templo, por sus proezas alabadlo a Él. Alabadlo por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas. Santerio y arpa alabes, cantad. Alabadlo con el alegre pandero, con el cantor de la danza, cantad con gozo al Señor. Alabadlo con cuerdas flautas y címbalos. Lo que respira, alabe al Señor. Alabad a nuestro Dios en su santuario, en la hermosura de su templo, por sus proezas alabadlo a Él. Alabadlo por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocinas. Santerio y arpa alabes, cantad. Santerio y arpa alabes, cantad. Santerio y arpa alabes, cantad con gozo al Señor. Alabadlo con cuerdas flautas y címbalos. El judío y lo resonante, en su lenguaje todo lo que respira. Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Alabe al Señor Lo que respira Palabra al Señor